Ok, Huguito Corona, a ver, a las 11.36 del día jueves, está fantástico que nos platiques qué va a pasar con estrenos este fin de semana, qué va a pasar con las series, todo lo que ya nos anunciaste, porque siempre es bueno escuchar una buena recomendación para saber qué ir a ver al cine o qué ver en la tele, porque ahora ya hay películas en todos lados. Y que decidan también, o sea, que escuchen también varias opiniones o que lean varias opiniones y que ahí decidan. Esta semana, la verdad es que es una semana un poco floja con estrenos de Hollywood. ¿Que solo hubo un estreno? Un estreno que se llama La Torre Oscura, que es una película que está inspirada en los libros de Stephen King. A ver, son ocho libros, partamos de ahí. Entonces hicieron una película de hora y media. Ok, son ocho libros de este tema. De esta saga, digamos. ¿De qué se trata el de Dark Tower? La Torre Oscura es una película que habla de un niño que comienza a tener ciertas pesadillas con un mundo diferente, con un mundo alterno donde existe un hombre vestido completamente de negro, que parece que es como el mismísimo Diablo, interpretado por Matthew McConaughey. Y existe un pistolero, que es un hombre que parece que busca la justicia y que tiene como un linaje que ha sido y que se ha encargado de proteger esta torre. Esta torre lo que hace es unir dos mundos, nuestro mundo y el mundo del que está soñando este niño. O sea, por ahí habrían encontrado a la niña de Stranger Things, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, un poco por ahí va la inspiración. Por ahí por esta torre. Exacto. Esta torre lo que hace es unir estos mundos y el pistolero tiene que protegerla de, digamos, de Matthew McConaughey, que busca destruir la torre para que pueda dominar los dos mundos, tanto el terrestre como el ficti, como este mundo de fantasía. De primera instancia suena mucho como El Señor de los Anillos o como El Hobbit o como todas estas películas, donde la fantasía es un elemento muy importante. ¿Dónde está fallando? Hay mucha gente que sí leyó los libros y que entiende de cierta manera cómo funciona el mundo de Stephen King que planteó en La Torre Oscura. Yo la verdad es que nunca leí los libros y yo me la pasé muy bien en la película. Ok, aquí tenemos a un súper lector de Stephen King que ahorita nos puede decir algo. No, entonces creo que ahí es donde tenemos que separar el mundo. La película está inspirada en los libros, no quiere decir que refleje los ocho libros y tampoco quiere decir que tenga que contar lo mismo que cuentan los libros. Lo que está bien padre de la película de pronto es que tiene como guiños hacia todas las novelas de Stephen King. Por ahí ves de pronto al auto de Christine, ves al payaso de eso, ves como ciertas cosas que si le entiendes y has leído los libros, según me han contado, el libro tiene estas referencias. Entonces es un solo universo donde viven todos los libros de Stephen King, al parecer. Donde falla es al final de la película. Al final de la película se cae todo lo que va construyendo, literal, como si fuera la torre, la destruyen y se cae al final la cinta. Ok, que lástima. El final parece no tan bueno. Sí, creo que el final es donde decepciona. Entonces también creo que es importante que si van a ir a verla, sepan separar que no es una película basada en los libros, sino inspirada. Son cosas diferentes. Eso es lo que te iba a preguntar yo, porque ahorita que dijiste, si puedes cambiar completamente la historia, entonces cuando está inspirada. Cuando está inspirada. Sí, o sea, si tú te inspiras en un cuento, incluso, por ejemplo, aquella gran película de Sueño de Fuga, que está inspirada en un cuento de cuatro o cinco páginas de Stephen King, como de cinco páginas sacas una película de 132 minutos. Claro. Entonces es un poco por ahí. Tenemos que entender que lo que vamos a ir a ver es una película inspirada y no basada. O sea, no va a reflejar los ocho libros. Ok. Oye, ¿y este error? No, es aventura. Es un poco más como aventura y un poco como suspenso. Ajá, pero no, no es de terror. Yo creo que es una película que a partir de 12, 13 años podrían ir a verla y se la van a pasar bien. ¿Y de cuarentas? También. Ok. Sí, sí, sí. Ya depende también cómo traigas el colesterol, ¿no? También nos vaya a ser. A ver, si lentas o no lentas. Ok, ese es el estreno. ¿Cuántas coronas le darías? Dos y media. Dos y media. Sí, no está tan mal como la crítica la ha tratado, la verdad. La han tratado muy mal. Pero creo que también tenemos que aprender a separar que si una película está basada en ocho libros, no vamos a ver ocho libros. Oye, y para la gente que no nos gusta entonces el terror y que no nos gustan los sustos, que normalmente yo vería Stephen King y yo diría no, no la veo. Es que fíjate. Pues aquí es al contrario. Sería como si fuera a ver algo así. Estoy pensando como el silencio de los inocentes. No, fíjate, es que creo que Stephen King tiene demasiadas cosas que mucha gente relaciona con el terror. Digo, tiene Carrie, Christine, Cuyo, eso. Pero también tiene Sunshine of Redemption o Sueño de Fuga. También tiene Stand By Me. También tiene este tipo de películas en las cuales no necesariamente involucra una cosa de misterio psicológico, sino una cosa de misterio más natural. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya está. Puede ser una buena opción. Sí, esa es la opción de... Esa es la película en cine. Tenemos otra que es Naranja Mecánica. Ya hablamos un poco de ella. Dijimos que la semana pasada que iba a haber un ciclo de Kubrick en Cinépolis. ¿De qué se trata Naranja Mecánica y por qué se debe de ver? Es una película que hizo Stanley Kubrick en 1971, que incluso está inspirada en un libro que el mismo escritor Anthony Burgess se alejó un poco de la versión. A nadie le gusta ver una película en la cual nuestra juventud o la juventud se ve reflejada violentamente. Y de eso se trata mucho Naranja Mecánica. Naranja Mecánica es una película donde Alex es un chico que es líder de una pandilla que le encanta la violencia, le encanta robar, le encanta violar, le encanta hacer cosas que sabemos que no están bien. Y por azares del destino se encuentra con un nuevo programa que lo hace recapacitar. Creo que es como la... Sí, es como la línea principal de Naranja Mecánica. Esta película estrenó en el 71 y fue prohibida en muchos países justo por eso, porque era muy violenta, porque era muy agresiva, pero Kubrick siempre se caracterizó por no importarle lo que opinaban los demás. Entonces hizo esta película y creo que es una oportunidad importante ver algo que ha cambiado muchas vidas en una pantalla grande. Sí, vale muchísimo la pena. Es una película fantástica, es un clásico de clásicos y sigue siendo cruda, sigue siendo fuerte. Evidentemente ya han salido tantas cosas que tampoco tienen el mismo efecto que tenía en el 71, ¿verdad? Claro, y además uno ya la diluyó. O sea, como que ya vio parodias incluso de los Simpsons, de Padre de Familia o de otras películas que dice, ah, ok, de ahí viene. Exacto. Entonces creo que eso es importante. Pero aún así yo la acabo de volver a ver hace cuatro meses y la película es buenísima. O sea, cuando una película es una buena película, te va a enganchar y te vas a sorprender. Digo, simplemente quizás no es tan cruda como fue hace 40 años. Sí, exacto. Pero de que te va a llamar la atención les va a encantar. Bueno, ubiquen que van a ver a Kubrick, ¿no? Sí, 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 vayan. Es como si ibas a ver Kill Bill y dices ahí, pero no quiero ver sangre. Ah, exacto. No, pues no. Sí, sí, Kubrick es probablemente el director más influyente e importante de todos los tiempos para mucha gente. Y por último, The Defenders es una serie de televisión que estrenó Netflix, donde se juntan cuatro superhéroes, que son Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Aaron Fist. Son ocho capítulos, pueden verla completamente de corrido. Es una serie que si les gustan las artes marciales, les va a gustar. Si les gusta un poco el humor negro, les va a gustar. Si no conocen a ninguno de los personajes, pues no sean flojos. Échense las otras temporadas. Están en Netflix, las pueden ver sin problema. Pero sí siento que quien se lleva la serie es Sigoni Weaver como la villana. Lo hace muy bien. Creo que está bastante entretenida. Creo que tiene cosas que no son tan buenas la serie, pero pueden verla sin problemas. Y si les aburre, pues la quiten. Fantástico. Son ocho capítulos. Está muy bien. Sí, está bien. De una hora. Fin de semana. Exacto. Yo me lo aventé en dos días. Buenísimo. Esos son. Pues ahí está. Muchas gracias, mi querido Hugo. Además, padrísimo lo de las suscripciones de Netflix que regalaste. Y ahorita vamos a revisar aquí las redes para checar. Ya las está revisando, evidentemente, mi querida Jime. Gracias. Muchas gracias, Huguito. Y tus redes para que toda la gente te pueda seguir y estar pendiente. Nos pueden seguir en arroba Tushay, 2SHY, en arroba la caja Misterio. Al rato se publica nuestra lefeña más larga de La Torre Oscura. Perfecto. Buenísimo. Gracias. Señores.